¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Aquí estoy nuevamente Leo de Usuari Geek. Hoy estoy aquí con un nuevo vídeo. Como pueden haber visto el título, bueno, hemos llegado obviamente a los 10.000 suscriptores. Gracias a ustedes, obviamente, y a todos los amigos que nos han apoyado desde el principio. Y bueno, con motivo de esta llegada a esta cantidad de suscriptores, o como excusa, mejor dicho, vamos a hacer una charla tecnológica en un evento en vivo aquí en el canal de YouTube el domingo que viene, el domingo 26 de junio, a las 2 de la tarde aquí en Americana, y aquí al lado voy a poner todos los horarios respectivos de sus países para que tengan referencia y puedan ir y participar, ¿no? Porque evidentemente va a estar una charla muy interesante, una charla con ustedes, que queremos que tengan preguntas y puedan responder sus preguntas directamente. Va a estar realmente muy interesante, pero más que nada también vamos a tener una charla tecnológica con amigos, amigos nuestros, youtubers y podcasters, que van a asistir a este evento en directo, ¿no? Va a estar evidentemente nuestro amigo Ricky Fernández, Ricky Fernández del canal de YouTube de Apledecir, también podcast de Apledecir, muy pero muy recomendable. Nos va a acompañar este Juan, Juan de Apledroid, un canal referencia a todos los youtubers en español, sin lugar a dudas, un canal muy grande y que, bueno, ha sido, digo, los primeros en los que yo me suscribí, ese que te hablo en mi canal, en un directo, va a ser realmente algo muy, muy, muy bueno. Va a estar otro compañero, colega acá de YouTube, este Tony de Pensamiento Geek, un canal muy similar al nuestro, con reviews técnicos realmente muy, pero muy buenos, a mí me encanta su canal, siempre lo veo en sus vídeos, así que, bueno, va a estar aquí también presente en el directo. Y nuestro amigo Fino, del canal de Chines Droid, canal también podcast de Chines Droid, y obviamente un canal que se refiere, más que nada, o hace reviews y análisis de teléfonos o gadgets chinos, pero bueno, de todo en general, pero más que nada centrado en los gadgets chinos, así que un canal también muy recomendable. Y bueno, va a estar nada, ese es el sentido de este vídeo, ¿verdad? Invitaros al directo, quiero que estén ahí, ¿verdad? Para poder estar con ustedes en una charla directa, va a estar muy interesante, pero también, con motivo de esta llegada de mis secretores, vamos a hacer, obviamente, un sorteo, ¿no? Un sorteo de cinco productos diferentes. El primero va a ser este, un Galaxy J3, este es un celular, obviamente, que a mí me gustó muchísimo, aquí en el canal dice el review, muy interesante, muy, pero muy bueno, y bueno, usted puede participar para ganárselo. Y aparte, vamos a sortear cuatro tarjetas, ya sea de la App Store o de la Google Play Store, depende de quién se la gane o quién sea el que tenga el placer de ganar este premio, ¿no? Realmente nos gustaría hacer un sorteo un poco más grande, con más cosas que van a venir en el futuro seguramente, pero bueno, por el momento entiendan que nosotros no tenemos un contacto con una compañía que nos dé un producto gratis para sortearlo, todo viene realmente de nuestra bolsa, y bueno, tampoco somos ricos, ¿no? Como mucha gente piensa que somos millonarios, no es así realmente, ¿no? Pero bueno, esta pregunta la podemos responder si quieren en el directo, si alguien no las hace, ¿no? Para participar del sorteo, obviamente, lo que hay que hacer, como muchos de ustedes sabrán, lo han hecho anteriormente, aquí en el link de la parte de descripción del video, hay un link a la página de Glim, de Glim.com, donde pueden participar, y los requisitos son que cuando tengan más entradas a las opciones, más poder participar va a tener más números de entradas para ganarse algún premio, ¿no? Va a ser, obviamente, suscribirse a todos los que nuestros canales, al canal de ustedes nuestro, que se han suscrito, me imagino, y a los canales de los invitados, ¿no? Y aparte también tienen que seguirnos en todas las redes sociales, pueden seguirnos en Facebook o en Twitter, pero como les digo, recomendamos hacer realmente hacer todas las entradas, pero cuanto más entradas tengan, mejor para ustedes, pero si no quieren hacerlo, no lo hagan, realmente no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, el que se lo gane, se lo vamos a enviar a su respectivo país, tanto la tarjeta como el teléfono, sin cargo para ustedes, evidentemente, envío gratis, y bueno, más que nada eso, agradecer a todos por este apoyo desde el principio, realmente hemos hecho un trayecto aquí en YouTube ya con 170 vídeos muy gratos, a mí me encanta hacer esto, y agradecer a ustedes, como les digo, y espero verlos a todos, o a la mayor parte de ustedes, en el directo del domingo, que, como les digo, nos gustaría que hacernos otros ustedes preguntas, y es una charla interesante y muy amena para todos los otros, ¿no? Así que bueno, nos esperamos, espero que todos tengan suerte en el sorteo, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. 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 Bye.